Bueno, mira, todo el mundo sabe lo que sucede en la acción democrática, y aquí pues cualquiera puede decir lo que se le ocurra decir, pero que no es totalmente cierto. Hoy día nosotros no pertenecemos a una organización política específica, hoy día nosotros pertenecemos a la autonomía organizada y a los barinesios. Es decir, que no estamos en el Estado en un partido político determinado, y nos estamos llamando, y el llamado es a todos aquellos barinesios que estén dentro de la oposición, que se consideren opositores, y que quieran salir definitivamente de este régimen, aquí hay un agrado por final, por favor, votando por la oposición, en la tarjeta de la MUC o en la tarjeta de los partidos que nos está respaldando. Allí pueden participar, allí pueden subragar, allí pueden votar, todo y cada uno de los barinesios, que independientemente de lo que creen los religiosos, razas, o situaciones económicas que se encuentren, lo importante es que vayan a votar todos, todos tenemos un compromiso con Marínio, no es con Sergio Garrido, es con Marínio. Si nosotros logramos, estamos seguros que lo vamos a hacer en el próximo 9 de enero, el triunfo en Marínio, esto se convertirá en un triunfo para toda Venezuela. Porque allí comienza definitivamente la debacle, el derrumbe del PSU y de todo su acolto aliado, de todo este gobierno, de todo este régimen, que va a comenzar a derrubar a partir del 9 de enero, que de hecho ya lo está. Y por eso que hoy vemos cómo el gobierno nacional y el gobierno local, regional, en otro estado, pudieran estar en Marínio. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué hace 22 años no tuvieron en Marínio, solucionaron los diferentes problemas que padecen Marínio. Ahora sí, ahora sí, ustedes ven camiones y carros, que por cierto, están haciendo un abuso de lo que es lo que es el poder del gobierno y lo que son los recursos del gobierno a favor de la candidatura. Vemos cómo aquí se están utilizando camiones de la población de los de otro estado, ya la CUP, 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 ya la CUP. Vemos cómo el gobierno nacional está utilizando también los recursos. Vemos cómo hoy, por ejemplo, estamos dando una tarima que pasa de los más de 25.000 dólares. Esa tarima, sin incluir el sonido y sin incluir la movilización que están, que ustedes tienen que hacer para este dinero. Vemos cómo están regalando levedas, televisores. Vemos cómo están pintando calles, están pintando cajas, arreglando la pintura, arreglando celulares. Es decir, un derroche completo de este gobierno buscando algo que es imposible, que lo logre. Porque ya, evidentemente, el pueblo ayer despertó y ya tiene pillado que el 9 va a votar por los recursos ayeres. Justamente, el centro de la candidatura de Jorge Arreaza. ¿Cómo está también la organización de cara a las elecciones del 9 de enero? Y tomando en cuenta que se están enfrentando a un fuerte aparataje, porque no hay que negar lo que está aquí. Maneja recursos, maneja, como tú dices, 25.000 dólares para una tarima. Están regalando todo, buscando la manera de cómo comprar conciencia. Y también me gustaría saber el mensaje que tú también, como candidato de la Mesa de la Unidad, cuando tú hablas de que Sergio Garrido es varina. El mensaje que tú le das a los varineses, a aquellos que son indecisos, a los llamados ninis, y a los propios chavistas que también están descontentos. Me gustaría saber tu apreciación, Sergio. Si yo les disculpo ahí, yo te respondo el tema organizativo y si yo te puedo responder el tema del mensaje. Si parte de la actividad de hoy tiene que ver con eso también, de cómo nosotros explicarle a la colectiva Arenesa sobre qué están sentadas nuestras bases en el punto de vista organizativo, estructural y sobre todo el tema electoral. Hoy todos los comandos fueron ratificados en su gran mayoría y con la incorporación de muchos actores que no estaban en el pasado reciente, son nosotros que ahora se incorporaron. Te hablo, por ejemplo, de Lucanilla en el hospital de Torrealba, que se incorpora al comando que ya existía, que encabezaba Rodolfo. O en el caso de los cuadros que existían allá donde Nelson, en Zamora, que están ahora con nosotros. O Abundio Sánchez, quien está también ahora dentro del comando. O el comandante Aguilar en Rojas, que también ahora está dentro de nuestro comando. Es decir, en cada uno de los municipios donde tuvimos alguna quizás, los otros actores tuvieron una participación importante, hoy en día se suman a los actores o a los comandos de campaña de la unidad. Eso no es una fortaleza incluso. En esta misma red de prensa hoy, hay personas que no estaban en el pasado. O sea, el partido del MAS está con nosotros hoy aquí y nos acompaña. El partido de Unión y Progreso, pero también está aquí Toledo, Wilson Toledo, que todos le decimos Max, Wilson Toledo, que también está ahí con nosotros hoy. Y otros actores que nos estuvieron en el pasado año, avanzada por exista, por ejemplo, entre otros. Eso, bueno, eso empieza a engorrosar, lo que puede ser también parte de la estructura sólida que ya tenía en la mesa de la Unión Democrática, como ustedes pueden recordar, bueno, que fuimos capaces de derrotar al oficialismo. Porque eso es una verdad que es inocultable, que ni siquiera el propio Tribunal Supremo de Justicia pudo ocultarla, ni el propio Consejo Nacional Electoral. Y está ahí. Ahora, es una realidad. El primer referente electoral más cercano tiene que con el triunfo que obtuvo la mesa de la Unión Democrática. Ese primer referente. Ese referente también tiene ahí una fotografía, una votación importante, que tienen otros factores que en su gran mayoría de esos cuadros iniciales que te acabo de mencionar, que tienen liderazgos particulares, están también con nosotros. Eso nos da una fortaleza de punto de vista estructural en cada comando de campaña regional, municipal, parroquial y por centro de votación. Con el tema de los centros de votación, la verdad, que es una parte importante, no hay una sola mesa en este momento que no tenga presencia de nuestros testigos. Y otra cosa adicional. Si nosotros hubiésemos tenido esa presencia de testigos en el evento pasado, el gobierno rápidamente hubiese podido imprimir actas, como pasó en eventos electorales en otros estados en los años pasados, y decir, estas son porque ustedes no tienen pruebas de que no tienen. Entonces, no las teníamos. Llegamos a tener en nuestras manos cerca del 99.86% de las actas físicas. Y las que no eran físicas, teníamos la fotografía del QR antes de que llegaran las actas físicamente a nuestro poder. Y te hablo de aquellas actas que estaban en sitios muy lejanas, no solamente con Marisménez, sino con el propio municipio de Andrés Leblancos. Entonces, eso habla también de testigos que tenemos en la mesa, que tienen experticia reciente, acumulada ya de procesos anteriores, pero que en el último proceso, que es una fotografía más reciente, en el último proceso, en su gran mayoría, donde no tuvimos ningún tipo de falla, están nuestros testigos. Donde hubo algún tipo de falla. Donde hubo un testigo que no estuvo a la hora, que no estuvo al 100% en su momento, o donde no estuvo el porcentaje de participación y la paridad de participación de una fuerza con la otra, no tuvo el mismo comportamiento en ese municipio que en esa parroquia. Entonces, ahí por supuesto hay cambio. Entonces, eso habla bien claro también de que tenemos una fortaleza desde el punto de vista electoral con presencia de testigos, para que entendemos que como no hay observación internacional, seguramente estos señores van a tratar de hacer cualquier tipo de atropello, y todo lo demás, tal y cual como lo decía nuestro candidato, con el exceso, con lo que tiene que ver con el peculado de uso, inclusive de otros estados, hacia Varín. Cuando hablaba el gobernador de Huarico, con recursos de elaboración de Huarico en la Unión. O el gobernador de Apure, con recursos de elaboración de Apure en San Antonio. O el gobernador de Táchira, con recursos del estado de Táchira, en el municipio de Andrés Luis Blanco, y en parte del municipio de Zamora. O el gobernador de Trujillo, amedrentando al alcalde de Cruz Paredes, también allá a Henry de Circo. Hay prácticamente un gobernador por estado, en cada municipio, utilizando recursos de su estado, para ganar una elección en Varín. Y entonces eso es el de Daracu. Entonces eso te habla claramente, de lo que denunciaba nuestro candidato Sergio Herrido, sobre el abuso del poder peculado de uso, malversación de fondos, cualquier tipificación, que esté en la administración de justicia, en este momento se está presentando en Varín. Porque son recursos de otros ciudadanos, de otros estados, invertidos ahora en Varín para ganar una elección. Ahí yo me pregunto, ¿por qué este señor amoroso, que ejecutivamente inhabilitó a 17 personas, para este evento electoral? Inclusive, la de Aurora, sí, la recuerda a usted, que nunca ha sido funcionaria pública del estado, entonces, ¿por qué ahora no le mete el ojo a esto? Y aquí el llamado que lo hacemos nosotros, es a la comisión, precisamente la dirección, que tiene que ver con la administración, de recursos y seguimiento del financiamiento del propio Consejo Nacional Electoral. No, el llamado es al propio rector Enrique Márquez. No, para que le metan el ojo a esto, porque, ¿cómo es posible entonces que no solamente el poderío nacional está involucrado acá, con 16 ministros, en helicóptero llegó a Riaza ayer a Arismendi. Le están preguntando a Riaza, ¿de dónde sacan los reales? Pasé campaña en Marina. ¿O esto forma parte de qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ante ese atropello, nosotros respondemos con organización. Ante ese atropello, hoy tenemos a nuestro candidato haciendo un casa por casa acá en el municipio de Capital. Pero eso no es solamente acá, sino de que de manera simultánea, en nuestras parroquias, en nuestros municipios, estarán los comandos de campaña haciendo su activismo realmente, organizándose en profundidad y preparándose electoralmente para la batalla épica que se está desarrollando en este estado, que es el poderío del estado contra la dignidad del pueblo de Marina, que ya se levantó, que dijo hacia dónde iba, que quería y no va a aceptar imposición. Lo demás se lo voy a dejar completamente.